¡Hola! Esta semana vamos a probar un jueguecito que ha salido hace poco, que ni siquiera ha salido, es la demo. Backpack Battles, la demo. Os explico, aunque ya digo, lo voy a hacer porque me llamó así la atención de ser un ratillo para llenar. Es básicamente una mezcla entre un juego que salió en Steam, un juego indie que se llama Backpack Hero, en el que básicamente tienes que manejar el espacio de tu mochila para meter las armas, meter los objetos curativos y todo eso, solamente puedes llevar lo que te cabe en la mochila y según lo que llevas en la mochila, y como lo tengas ordenado, como si fuera un poco el Tetris, hace unos efectos, las cosas u otros. Vale, una mezcla entre eso y Superautopets. Es un poquito Superautopets y ahora lo veremos. Mira, aquí está la mochila y se ven los objetos y lo que hacen. Cosa que ni siquiera lo sabía, solo está en inglés. ¿Verdad? Uh, no, también podemos jugar en japonés. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Eh, fantástico. Eh, ok. Nada, es la primera vez que abro el juego, pero sí, ya he estado haciendo un poco las rondas por Twitch, así que digo, mmm, me llama la atención. Aparte, hace un montón que no juego Superautopets, pero es que desde que sacaron la actualización en la que metieron como 300 millones de mascotas, dije, me pierdo. Pero, sin embargo, vamos a esto que tiene 300 millones de objetos, que es lo peor que puede pasar. Compro objetos en la tienda para arrastrarlos. Vale, esto es nuestra mochila y yo puedo cambiarlos. ¿Cómo se podían girar? Botón derecho, botón izquierdo, botón derecho mientras lo tengo seleccionado. Entendido. Vale, puedo cambiar los objetos de sitio y entonces para que ocupen el espacio de forma más eficiente. O, en la tienda puedo comprar objetos que tienen cada una sus propiedades y comprar más espacio también para que, va a ser obviamente lo primero que voy a hacer. Tú ponle huecos ahí. Ahora, hay otra cosa. La mochila principal que tenemos también tiene características especiales. Añade seis espacios, bla bla bla, y además los objetos centros ganan 5% de crítica, de daño crítico, bueno, de posibilidad de hacer crítico cada cosa de esta que tengas. Vamos, cada suerte, 3 bol de 4 hojas que tengas. ¿Qué haría el zorro? La banana, 10 de... Ah, vale. Otra cosa. Los objetos que tengan, algunos tienen estrellas alrededor o a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, etcétera. No lo voy a super traducir todo por si no va a ser esto muy lento, pero vamos a hacer un par de peleas así para... para echarle o para hincarle un diente a esto. Eh... Básicamente, cada cinco segundos me cura cuatro de vida, pero si tiene objetos que no sean bananas... No. Comida que no sea banana... Eh... Lo hace 10% más rápido. Esto no cuenta como comida, eh. Podemos comernos técnicamente el trébol. Vale, bueno, esto... El escudo estaría bien y técnicamente me cabría. Esto me da defensa. Esto me da regeneración de vida. Ah, una cosa interesante. Si veis, fijaos, curiosamente son dos objetos que están en la tienda. Tengo seis de oro nada más, pero bueno. Hay objetos que se pueden combinar entre ellos. Si yo compro esto y luego compro esto, lo podría combinar. Y creo que lo voy a hacer. Eh... Compro esto, me lo equipo aquí y esto... Lo puedes... Igual que en Super Autopest puedes congelar las cosas en la tienda. Puedo bloquearlo. Una cosa distinta del Super Autopest es que el dinero que no gastes se guarda. Y creo que hacer un retróleo ahora mismo es tontería si ya tengo apalabrados cuatro de oro. Bueno, vamos para allá. ¿Cómo se comienza? Aquí se comienza. Eh... Vale, otra cosa que también se puede hacer es hacer que vaya más rápido la pelea. Por ahora lo vamos a dejar así, pero luego lo cambiaré. La regeneración de la banana me dará la victoria. Vamos, banana. ¿Tú qué tienes? Una seta. Que creo que me da veneno. Y una daga que me pegan y eso. Hostia, pues quita vida, pero yo más. Y esto es Super Autopest completamente, vamos. Hice Super Autopest algunas veces, ya lo habréis visto por ahí. O no. Fue hace bastante... Fue al principio casi del juego. ¡Uh! Espacio, eh. ¡Uh! Una escoba, eh. ¡Descontada! Dos a cuatro de daño. El problema es que tengo estamina. No puedo ponerme muchas armas a la vez. Entonces... ¿Qué hace esto? Si falla el oponente, ataca gratis, básicamente. Sin costar estamina una vez. Y si yo pego... Si tengo por lo menos uno de... Maná, que me lo ponen abajo... Inflijo uno de ceguera. Que hacen que fallen más. La escoba es para que fallen, pero el caso es que es barata. Lo importante es comprar esto y ponerlo cerca. Para que se combinen al siguiente turno. Por otra parte, no espacio. Para comprar la escoba si la quisiera. Pero es que está descontada, es barata. Podría reorganizar todo esto para conseguir cuatro espacios que me ocupa la escoba. Y la pregunta. ¿Eso me dejará sin estamina? Eventualmente cuando esto se combine ganaré más espacio, pero... Ah, esto por cierto gana pinchos. Que es que devuelvo daño cuando me pegan. De vez en cuando. Esto es comida, ¿verdad? Esto... Ah, mira, lo raro. Comida, naturaleza. Tienen propiedades las cosas. La piedra... La lanzas... No gasta estamina, lo cual está bien. Pero es que esto gasta 0,9 estamina por segundo. Esto gasta 0,7 estamina por segundo. La escoba me parece que aunque esté descontada voy a pasar de ella. Lo importante... Creo que va a ser, por cierto... Esto... Hace que los objetos se ataquen de forma 10% más rápido. Espada. Comida al lado de comida igual a bueno. Aparte... ¡Eh! Cada 3,5 segundos ganamos... Uno de maná si tenemos por lo menos... Y si tenemos por lo menos 10 de maná ganamos suerte. Pues sí que vamos a... Podemos tener maná. Tío, me vas a tener que reservar la escoba. Al final sí que la voy a querer, pero no sé cómo voy a organizar esto. Eh... Tírale. ¿Me la guardas con el descuento o sin el descuento? Pues sin el descuento ya me da igual. Subamos la velocidad. Porque esto al fin y al cabo atacas automáticamente. ¿Sabes qué? Me gusta el estilo de juegos estos en que se ataca automáticamente. Realmente solo tienes que preocuparte del... De intentar ver las combinaciones. Cómo escalan las cosas y todo eso. Y el combate me da igual. Yo quiero que el número vaya para arriba y el resultado que salga solo. ¡Uh! Escudo de pinchos. Es como el escudo, pero con más escudo. Y como los pinchos, pero con más pinchos. Es fantástico. Recetas. Y aquí se pueden ver que se pueden combinar objetos, pero no te dicen qué se combina en qué. Pero por lo menos te puedes hacer más o menos una idea. ¡Uh! Una espada con una espada cruzado. Seguro que esto es útil para algo. Vale. ¡Bana! ¡Uh! Banana. Podríamos poner dos bananas alrededor de la... De esto. Esto me gusta. Primero, esto me gusta también, porque esto hace que las armas hagan más daño. Aparte, si os fijáis, se combina con la espada. Fijaos en el rayito azul. ¡Uh! Pero es que la sartén es un arma. La escoba se va a ir a la mierda la reserva. Así de claro. No me cabe además. Pero lo más interesante es que la comida que tengas alrededor le da... ¿Dónde lo pone? Pa, pa, pa. Si pones... Hace uno más de daño por cada comida que tenga a su alrededor. Entonces, por un lado, podría intentar mejorar la espada. Aparte que esto le da uno de ataque más a las armas. ¡Uh! Podría intentar poner la espada. Necesito huecos de inventario. Esto no me va a salir bien. Me está sobrando el escudo ahora, tío. Y la cosa es que necesito esto. Y si pudiera añadirle una banana a esta situación... Y que estuviera también al lado de eso, ya la liamos parda. El problema es que no tengo espadio. Una cosa que se puede hacer es dejar los objetos aquí guardados. Es que... Esto, ¿sabes? No, no estoy técnicamente al lado. Esto, ¿sabes? Triunfaría bastante. Lo malo es la estamina. Estoy pensando si a lo mejor... Resérvame esto porque lo voy a necesitar. Si quiero continuar con la espada... O alternativamente, ¿podría hacer esto? E ir solo a sartén... No, no. No, el plátano no está en el lugar adecuado. No soy completamente eficiente. Entonces, házmelo al revés. Déjalo como estaba. A ver cuánto quitamos. Pero a ver la estamina... Tengo, mira, demasiado uso de estamina, me lo dicen. Regeneras uno de estamina por segundo... Y ahora estoy usando demasiada estamina. ¿Hay límite en lo que guardas? Pues... Buena pregunta, no lo sé. No creo... Mucho hay que guardar. Piensa que esto técnicamente... Todos los objetos que estén por esta zona están en el inventario. Creo que... Creo que hay espacio de sobra. No tengo ni idea, la verdad. Probemos así. No tiene música el juego, por cierto. Tiene música, se supone. Pero es que está a lo mejor el volumen súper mega bajo que te mueres. Sí que tiene más o menos música. Decirme si está muy alto, pero creo que no. Dame mi sartén. Esta tía va a mejorar la espada. ¡No! Pero mira mi regeneración platanera. Voy a morir aún así. ¡No! No está alto. No, es que está muy bajo el juego. Me da la impresión a mí. Apenas se oía nada. Esto es lo que quería haber necesitado antes. Por cierto. Bolsa de piedras. Por cierto. Comida. ¡Ajo! Ganas 3 escudo. 40% de probabilidad de quitar vampirismo. Que el vampirismo cura al enemigo. O sea, que esto sea quitar vampirismo al enemigo. Digo yo, no quitármelo a mí. Espero. Sí, de tu oponente. Más comida es más mejor. Pero lo primero es el espacio. Me está diciendo que haga un reroll, ¿no? Ahora mismo no quiero hacer reroll. Necesito alguna forma de ganar estamina. El cerdito, cuando entro a la tienda, gano uno más de oro. O sea, por cada ronda. Además, se mejora con esto. Tengo 8 de oro. Me gustaría que el oro estuviera en alguna parte cerca de la tienda. Porque siempre me cuesta mucho mirar entre un lado y otro. Nunca me doy cuenta. El caso es que voy a comprar esto, por si no estaba claro. Y voy a seguir así, macho. Pero esta espada... Estoy aquí... Que no. Que sí, que no. Hacer un reroll es tontería. Si es que el oro... En la siguiente ronda se guarda el oro. Mira, ¿ves? Cuando el oro que te sobre se transfiere a la siguiente ronda. Entonces, es que hacer un reroll... Cuando ahora mismo tampoco tengo espacio para meter las cosas. Ni tengo dinero para comprar más espacio. Es un poco tontería. Estoy comprando a lo mejor todo lo que veo. Y tampoco puede ser la estrategia ganadora. Es posible. Pero tengo una sartén que quita 6 a 7 de daño. 3 con 3 por segundo. Pero cuesta un huevo de estamina. Por eso no puedo equiparme la espada. Es la puñetera sartén que cuesta un montón de estamina. Por esto, somos un arquero y voy con escudo y sartén. ¿Qué clase de arquero es esto? ¿Y por qué la velocidad se ha bajado? Tírale. Estas y las ganamos. Estas las ganamos. Tú también estás yendo a comida, pero sin sartén. Ese fue tu error. ¡Uh! Raro. ¡Uh! Raro. Épico, quiero decir. Cuando tienes por lo menos 20 escudos, lo consumes. Es una poción. Y convierte 15 de vida a 30 escudos. ¿Ok? Lo importante es ver si algo combina con alguna otra cosa. Es la clave. Pero es un accesorio, no eres comida. Lástima. Esto me añade espacio de inventario y además ganamos estamina. Aquí tengo un hueco precioso. Donde podemos poner la espada y la piedra, excepto que dos cosas. Tendría que girar la piedra para que me mejore la espada. Segunda cosa. Ah, no puedo hacer que esto y esto ocurra a la vez, ¿verdad? No puedo poner la espada en ninguna posición que me funcionaría técnicamente no. Técnicamente sí. Porras. Necesito que esto esté al lado de la sartén, obviamente. Pero necesito que esto esté al lado de ambas cosas. Sí, quiero que me mejore un nodo de daño a las dos cosas. Lo malo. De nuevo, me estoy gastando la estamina súper rápido. Ay, Dios. Y esto no lo he puesto junto. Pero por otra parte, necesita dos. ¿Qué haría el zorro? Siempre giro eso sin querer. A ver. Quita un segundo, que me estás estresando, cerdo. No, espera. Tenéis esto comida alrededor de las bananas. Hablando de eso. Si pudiera poner el ajo aquí encima, si tuviera un huequicito más. Mira, voy a tirarle una vez a la tienda. Dale. ¡Uh! ¡Uh! ¿Ves? Esto lo quiero. Pero esto está descontado. ¿Qué hace siquiera la lanza? Destruye escudos enemigos. Por cada estrella que esté libre, sin nada. O sea. Eso va a ser muy complicado de usarla. La lanza es muy complicada de usar. Tener que dejar huecos vacíos. No trabajamos así en esta casa. Lo que esto... Es súper importante porque mejoro. Cuando se combinan las cosas se mejoran y eso tiene súper prioridad. Lástima que voy a tener que estar sin cerdito una ronda por lo menos. Pero bueno. Aprieta la flechita al lado del personaje. Para poner todo. En el inventario. No, gracias. Tírale. Yo creo que... No hay ninguna forma de que pudiera a lo mejor poner el ajo arriba de la... Técnicamente podía poner el ajo aquí. Pero entonces no está al lado de la... Esta. Nada. Ah. Tiene armadura. Tiene nada más que armadura. Vaya. La lanza hubieras venido genial. Pero no. No tengo espacio para la lanza ni de coña. No se puede poner que esto vaya siempre a velocidad por dos por defecto. Es que si no es muy lento. En cuanto tenga esto tendré hueco. En cuanto se mejore la espada tendré hueco para poner aquí el ajo. Y a lo mejor cambiar la estructura. Ok, cosas nuevas. Por cierto, la estamina al final parece que con el extra de la estamina no ha ido la cosa mal del todo. Más banana de descuento, ¿eh? Hmm. Ja. Ah, por cierto, espacio. Espacio es igual a bueno. ¿Y tú qué haces ahora? Las ranuras que en las que le afecte a su lado, vamos. Ganan más daño. O sea, estás buffando todavía más a mi sartén. Lo malo es que de nuevo la estamina se nos está yendo. Orbe de maná. Recursos me genera maná. Para empezar. Y si no, hace dos de daño. Uh, eso mola. Lo que pasa es que la estrella no entiendo lo que hace. Ah, perdona. Si tiene cosas a su alrededor que son activas, cuando se active un objeto que esté en una ranura de la estrella, entonces me genera maná. Bueno, posibilidad de generar maná. Y si tienes mucho maná, te genera daño. Esto en todo el medio estaría guay. Pero no estamos yendo a un maná, creo. A ver, huecos es igual a bueno siempre. Aunque no tenga uso para ello en este segundo exacto. Cuando el oponente se regenera vida, se consume esta poción y envenena al enemigo. Ah, pero a mí me envenena un punto también. No, gracias. Creo que no. Esto de aquí. Que parece interesante. Ay, por cierto. Mirar si algo se combina con alguna otra cosa. Que a lo mejor eso fallo en verlo. Ah, por cierto. Cerdo. Vuelve a tu sitio. Y coloca eso al lado, aunque todavía no tengo espacio realmente. No, no, porque no estamos al lado de la sartén. Quieto, parado. Como no se nos va a combinar todavía, da igual dónde esté esto situado en este segundo exacto. Espadón, perdonad. Ah, le quita al oponente pinchos, como el escudo que tenemos. Y regeneración. Le quita fastidia al oponente, básicamente. Pero cuesta cuatro ranuras de nuevo. Si es que me falta espacio. Uh, hablando de espacio. Es que ni se mira. Esto se compra. No se mira, se compra. Esto. Daga. La daga con la espada podría venir bien. Porque esto mejora las armas que tiene a su lado. Y esto no cuesta estamina. Y aparte, si estuneamos al enemigo que no sé cómo, atacamos de nuevo. Pero tendría que hacer una reorganización si me quiero equipar esto de verdad. Una cosa. Puedo volver a mover estas cosas. O sea, que lo podría poner aquí fácilmente. No, tengo oro. Resérvamelo en principio. Cada cinco segundos ganamos escudos o ganamos estamina o dos de suerte. Y se ocurre más rápido por cada objeto que haya en la estrella. Pero solo hay una estrella, o sea, que 10% más rápido. Ah, si es que no tengo espacio para ponerlo. La daga, sin embargo, sí. Y esto... Te ofrecen gemas en las tiendas. Esto es bueno también. Las gemas... Si vas a gemas... Las armas tienen ranuras para poner gemas. Las gemas te dan estados alterados. Rollo... Robar vida. Rollo no sé qué. Y lo importante es que no ocupa mucho espacio. También me gusta. Necesito 10 de oro el siguiente turno. ¿Cuánto oro voy a tener el siguiente turno? 11. Estas dos cosas me vendrían bien. Y esto también me vendría bien ahora. Para mejorar al cerdo. Mejoremos al cerdo ahora. Aún así, gano 11 en el siguiente turno. Podría comprar las dos cosas, ¿verdad? Mejórame al cerdo. Eh... Continúa. Tírale. ¿Dónde se ve si se combina? Lo rayo el láser. No hay mucha duda. Si algo tiene un rayo el láser cuando pasas el ratón por encima, es que es bueno. Bueno, es que se combina con algo. Por cierto... Ah, mira. El cerdo mejorado. Hemos ganado ni me he dado cuenta. Estaba mirando su inventario. Eso te pasa por no tener sartén. La sartén da la victoria. Todo el mundo lo sabe. Uh... Oh... Muchas cosas nuevas. Al principio de la batalla... Reduce el daño durante 3 segundos un 25%. Además, 10% probabilidades de que no te hagan ataques críticos. Nada se combina... Oh, banana. Oh, y la sartén. La poción se combina con 4... Bueno, con 3 bananas y una sartén. Consume esto y regeneras 2 de estamina. Uh, me gusta regenerar estamina porque sigo gastando mucha. Por cierto, el cerdo. Si te quedas sin intentos, si pierdes todas las vidas, pues eso. Pues ya está. Como en el super auto, ¿ves? Has perdido, vuelve a empezar. Y si ganas... Has ganado, vuelve a empezar. Si esto es así, es hacer rondas. Cada vez haces lo distinto. Eh... Perdón. Ganamos 2 de suerte al principio de la batalla. Vale. Suerte es igual a crítico. Y esto creo que a lo mejor tiene un problema de C crítico. Ah, no. Las cosas ganan crítico. Cuando están en mi bolsa inicial. Porras, no me estoy fijando en las cosas. Estas bolsas no hacen nada. Estas bolsas hacen que los objetos actúen más rápido. O sea, que no estaría mal poner cosas dentro, para empezar. Voy a tener que reorganizar seguramente el inventario este. Pero el arma debería estar aquí, que gana crítico. Uh, voy a tener que reorganizar. Esto va a ser malo. Pero bueno, poción. Sorpréndeme, ¿qué haces? Después de ser consumido. Aplica el efecto de lo que haya delante suyo. Sin consumirlo. Interesante. Podemos ponerlo cerca de algo para que actúe. Lo importante es esto. Puede combinarse con el plátano. Cero idea de lo que ocurre cuando se combina con el plátano. Pero puede combinarse con la sartén. Si lo combinamos con un plátano, se convierte en una poción más fuerte. Porque, si fíjate, te lo pone. Poción heroica, no sé cuánto rollo. Y si lo combino con la sartén... Excalibur. No me digan más. Aún así... Voy a reorganizarlo todo. Voy a hacerlo. Tengo que hacerlo. Necesito poner esto en el medio para poder poner el arma en el medio. Esto va a ser lo peor, pero hay que hacerlo en algún momento. A ver... Organízame. Ponme aquí huecos grandes. Burro grande, ande o no ande. Y yo qué sé. Aquí... Aquí también... Más feo que pegarle a un padre. ¿Así? ¿Más o menos? A ver... Vamos a organizarnos pensando en nuestro Excalibur, que definitivamente es lo que quiero crear. Intentando dejar espacios... Nooo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Que ocurra. Que pueda ser crítico y que a la vez ocurra 10% más rápido. Porque estoy dentro de las dos bolsas. Esto va a llevar un rato, pero tenemos la tecnología para hacerlo. Dejémoslo así por el momento. Ah, pero estoy prendiendo dos ranuras abajo para poner deliciosas bananas. ¿Puedo mover todo hacia arriba? ¿Puedo moverme la bolsa entera, por favor? Eh... Está bien ahí. ¿Qué más da? A ver... El escudo honestamente me da igual dónde vaya a ir. El cerdo... A ver... Lo primero. Un banano aquí. Otro banano aquí. Vale, ya tenemos dos bananos. Ah, necesito cosas alrededor de las bananas también. Tú está... Es que esto es parte del Excalibur, vale. Ah... ¿Cómo lo podríamos hacer? Estoy intentando encontrar la fórmula mágica matemática para poder poner esto aquí al lado también. Para que afecte también a los plátanos y afecte a la sartén. Y el problema es que me he quedado sin huecos para la sartén. Pero no pasa nada porque eso no tiene por qué estar ahí abajo exactamente así. Porque el ajo... Y afecta a los plátanos y afecta a la sartén. Vale. Ahora tenemos la sartén bastante, bastante chetilla. ¡Ay! Pero necesito que el arma esté a su lado también. Que la espada esté a su lado. Tú puedes estar donde sea. Aunque... Ah... Esto tiene que estar afectando algo porque si no, no nos hace demasiado. Cuidado. ¿Podemos hacer que afecte a la espada? No. Porras. Esto no está funcionando. ¿Puedes afectar al plátano? ¿Tú a qué puedes afectar? Ah, las cosas que tienen probabilidad de ocurrir. Vale. Realmente el cerdo no nos va a hacer gran cosa. Acabo de organizarlo todo para que no me quepa mi escudo. Esto es genial para la espada. Perdón, para la sartén, pero el escudo como si no existiera. ¿Qué haría el zorro? No es tan, tan importante ahora mismo que la poción cumpla su efecto. Porque la poción se va a transformar en el siguiente turno. Pero necesito que esté aquí. Es por girarla. Por hacer esto. No, no me crees una poción heroica. Créame Excalibur. Gracias por poner el escudo en algún lado. Véase ahí, que además está en la estamina. Está ahí. Vale. Vale. He conseguido meter las cosas. Pero no está esto al lado de... Porras, qué lástima. Es que está todo muy bien organizado así ahora mismo. Pero me pierdo la ventaja de la espada heroica. Pero bueno, por lo menos vas a poderle afectar a la daga, ¿vale? ¿Algo es algo? Es que ya no se me ocurre cómo cambiarlo. He cambiado demasiadas cosas. Tírale. No quiero mirar más. Solo tírale. No he mirado ni lo que hacía el arco. Da igual. El arma puede estar a su lado cuando se combinen. No lo sé. ¡Uh! Tú tienes muchas espadas. Y esta es la espada heroica mejorada aún más todavía. Y estos son piedras normales. Tienes un montón de curación. Sin embargo... Sin embargo, me estás reventando, ¿no? Parecía un momento que te iba a quitar yo más piedras. No, nada. No digo nada. Muchas regeneraciones igual a bueno. Es demasiado grande. Excalibur. Mírala ahí. Qué bonita. Dios, qué... Demasiado grande. Demasiado grande. Uno más de daño por cada comida. Y la comida ocurre el doble de rápido. Guay. Guay, guay, guay. Seguramente esto quiere decir que la Excalibur se pueda mejorar a dos tipos de espada o incluso a tres distintas. Vale. Esto es una ronda especial que nos dan objetos de clase. Podemos mejorar a Hunter, Lifebinder y como se llame. Y estos objetos son turbios y ocurren siempre. A ver. Las armas hacen más daño crítico. No, perdón. Las armas hacen... Sí, más 30 de daño crítico. Quitan escudos. Y se activa un objeto. 50% de probabilidad. Cuando se activa un objeto hay un 50% de probabilidades de ganar suerte. Vale. Más o menos entendido. Pero hay mucha letra. Ganas maná. Y regeneración por cada objeto de naturaleza. Véase comida. Que esté dentro de las estrellas. Eso sí. Y usas 5 de maná para curar 2 de vida y quitarte los debufos. 2 debufos, por lo menos. Y Pathfinder. Resistir veneno por cada objeto de naturaleza también. Ganamos pinchos y veneno. No, cuando ganamos pinchos infligimos veneno. Y su toponente tiene mucho veneno. Pero esto es para una build de veneno. Yo creo que Lifebinder va a ser la clave. Ganar regeneración de vida por comida, que ya tenemos un montón. Tírale. Ahora, hay un problema. ¿Cómo meto las cosas en la mochila? Uh, ¿qué es esto? Cristal corrompido. Todavía tengo esto guardado desde sabe Dios qué año. Que le den. Cómpralo. Quiero empezar a mejorar mis armas. Eh, perdón. A ver. Eh. ¿Qué hace esto? Cristal corrompido. ¡Oh! Esto es una gema, curiosamente. Míralo. Fíjate en la espada. Tiene un hueco ahí para equiparle cosas. Me pregunto cuántos huecos tendrá la sartén. Si el enemigo tiene poca vida, le quitamos más vida. Y si lo ponemos en una armadura, que también se puede. Eh, los... Cuando le hagamos de buffos, que no sé si estoy haciendo, ganamos armadura. Y si no, cada cinco segundos inflige fatiga. Parece interesante. Creo que lo compraré. Tengo... Ah, qué demonios. De perdidos al río. Luego veo dónde lo equipo. A ver. ¿Cómo demonios reorganizo yo esto? ¿Sabes qué? No va a haber que organizar mucho. Cata crocker. Y aquí estamos cogiendo tres objetos de comida, que podrían ser cuatro. Pues... Así se queda, señores. De eso nada. De eso nada. Se queda así. Ahora... Ahora todo tiene sentido. Mierda. ¿Dónde te pongo? En la sartén. No recuerdo qué hacías. Eh... Quitamos más vida si el enemigo tiene poca vida. Esto es perfecto. Vamos para allá. Cocina ese cristal. Oh, mierda. Tú tienes más espacio que yo. Y tienes cosas que no he visto. Uh. Perdón. ¿Quién gana? ¿Tú ganas? ¿Gano yo? ¿Gano yo? Chúpate esa. Espérate que tú tienes más armadura que yo. Y no sé... Oye, esa sartén es distinta. Pandamonium. Maldición. El enemigo de Excalibur. Es un wok. Hay que acabar con ella. Gracias a Dios. Uh. Bonito. Más bonito. Pero a ver. Uh. Y armadura también. Qué caro todo, ¿no? ¿Ha subido los precios tú? Más comida. Más comida. Más comida. ¿Sabes qué? No es perfecto. Esto podría estar tocando tan bien aquí. Porras. Bueno, da igual. A ver. Cuéntame más. La verdad es que estamos... Ey, el saco, ¿no? He visto el saco. Y que además el saco me da estamina. Necesito mucha estamina. Yo gasto mucho. Creo que ese es mi problema. Gana vampirismo. Y el vampirismo... Además, cuando pegamos convertimos algo de regeneración de vida en vampirismo. Y cuanto más vampirismo tengamos, tenemos más daño. Aparte, el vampirismo nos cura cuando pegamos con un arma melee. Entendido. No te diría yo que no. Pero necesitamos la estamina. Esto podría ser interesante porque nos beneficiamos de la espada. Pero el uso de estamina se va a ir por las absolutas nubes, ¿no? Aparte, escudo de valor. Cuando nos atacan, a melee, 35% de posibilidades de ganar 8 escudos y quitar uno de estamina al oponente. ¡Qué toca huevada! Y cuanto más objetos haya a su alrededor, más... Pero es que, fíjate, son 6 ranuras de espacio, tío. Nada se combina con ninguna otra cosa que se me olvida mirarlo. Creo que la espada me podrían convencer, pero tío... Se me está yendo. Se me está yendo de las manos. El gasto de... De estamina, ¿eh? ¿Cuánta estamina al cuerpo? 0,6 por segundo. Esto es 1 por segundo. Esto no es nada. Y esto es 0,5 por segundo. No me va a dar, ¿a que no? Oye. ¡Ah, amigo! La caja de riquezas me ha dado una amatista que no había visto. ¿Qué hace esto? Si me lo pongo en el escudo, reduzco la curación del oponente y si atacamos, podemos quitarle buffos al oponente. ¿Qué prefiero? Voy a ponérmelo en el escudo, yo creo. ¿Reducir la curación? No, parece que la gente se cura mucho, ¿no? Y la espada me lo estoy pensando todavía. Pero antes... Ya no tengo más que pensar. Espera. Espera. Espera, 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 porras. He perdido mi objeto de naturaleza aquí delante. Si pudiera mover el escudo de sitio... Y ponerlo... Ahí arriba. Podría poner aquí el ajo. Pero el plátano está en medio. Mira, vete un segundo, tío. Estás en medio. Ahí. Esto aquí. Esto aquí. Y todo tiene sentido ahora. Mira cuántos objetos pilla el Idrasil este. Y luego podría poner algo aquí por atrás, incluso de naturaleza también. Guay. Mira, voy a pasar de la espada algo nuevo en la siguiente ronda. Venga, tírale. Perdón, empieza. ¡Uh! Eso es bonito. Ah, tú tienes muchas gemas, ¿no? ¡Uh! ¡Qué espadas más guays es! Objetos se usan más rápido. Suerte, da suerte, usa suerte. ¡He ganado! Vale, gracias. Es que quiero ver lo que tienen los enemigos por golismear. A lo mejor no tiene que ponerlo rápido en ese caso. ¡Uh! ¡Uh! Vale, la espada láser se mira lo primero. Cada cosa en su orden. Utilizamos 3 de regeneración de vida para cegar al enemigo durante 5 segundos. Además, más daño cuanto más ceguera. ¿Ceguera? ¡Uh! Esto... Un hueco y aparte me da escudos gratis, pero solo tiene un hueco. Aún así podemos ponerlo aquí y tener 4 o 2 huecos ahí. Esto sirve para las pociones. Pociones que no tengo ninguna, pero es legendario. ¡Oh! Si pongo aquí 4 pociones, se pueden ocurrir los efectos de las pociones así en plan gratis. Y sobre todo que son 4 huecos. Podría poner una espada entre medias. ¿Cuánto dinero tengo? ¿18? Está todo de oferta, tío. Si está de oferta, no se midan. Tú compra las ofertas, que para algo servirán. Estoy usando más estamina que la que existe. Da igual. Compra otro hueco ahí para rellenar. Estamos locos. Compra todo en la tienda. Tira. ¡Uh! Podría haber comprado esto también. No, espera. Casi. Digo, lo compro ya. A ver cuánta estamina gasto. Vale, no. Vale. Esto no funciona. La espada era demasiado. La espada... Ya me he pasado. Se está rompiendo. He roto la banca. No tengo estamina para utilizar mi sartén. Hemos muerto. ¡Hala! Pero mira todos los bufos que tengo. No sé cómo funciona o siquiera. Me han dado una gema roja. No me fijo nunca. Maravilloso. Se lo pondré a la espada que... ¿Cuándo? Anda, ¿qué hace aquí la espada roja? No, no. Lo más importante, me han dado dos gemas. Y se pueden combinar entre ellas. Y lo que es más divertido, puedo combinarlas mientras están equipadas. Voy a seguir con mi locura de superestamina. ¿Y esto qué es? Todo lo que esté en oferta es para mí. Es más, ¿algo se combina con algo? No. Pero esto es comida. Y comida... No, no puedo poner más comida, literalmente, al lado de mi sartén. Técnicamente podría poner comida aquí. ¿Puedo hacerlo? No, pero esto está bufando la... No puedo poner más. Literalmente no tengo espacios para poner más comida. Es la build de comida. ¿Tú qué hacías, perdona? Cuando al attacker... 30% de quitarle bufos. O reducir... Es básicamente lo mismo que esto, pero mejor. Eh, pues solo la espada, ¿por qué no? Oh, qué demonios. Todo a la sartén. Los objetos son más raros en la tienda. Esto me cabe aquí. Fácil, vamos. ¿Y quieres que te salgan más gemas gratis? Sí, ¿por qué no? Porras, ¿por qué no he mirado lo más importante lo primero? Dame espacio. Tú ponlo por ahí y luego ya hablaremos. No me cabe ni el letrero, tío. Tírale. Vale, seguimos usando demasiada estamina. Creo que tendría que haberme librado de la espada grande, pero bueno. Total, vamos a la sartén y como no salta, ataca esto y luego no ataca la sartén, la liamos, parda. Empezamos muy bien, pero luego nos desinflamos. Es lo que tiene. Ah, porque... Oye, ¿qué demonios tienes tú ahí? Yo quiero también de eso. ¡Uh! Vale, tú ocupas demasiado espacio. Espérate, espérate, espérate. Podemos ponernos las botas, literalmente. Además, esto se ha combinado con... No, esto se ha... ¡Uh! Eso se puede combinar. Esto se ha combinado. Y sabes que cuando se combinen creo que van a crear esto y puedo combinarlo de nuevo otra vez. Maravilloso. Botas. Cuando tenemos menos del 70% de vida, que no es... Es bastante vida. Absorbemos cosas. Podemos ganar movidas. Guay. Fuera un segundo. Poción. Podemos consumirlo y curarnos. Vale. Vale. Y además nos quita veneno. Creo que merece la pena. Aparte. Me voy a poner las botas. Porque esto no me gasta estamina. En alto de estamina por lo menos aguantamos. Esto no sé... Esto se combinaría, pero ya lo estoy combinando. Sería tontería comprar otra más de estas. ¡Oh, oh, oh! ¿Sabéis qué va a ocurrir? Estas dos se van a combinar. Luego lo voy a combinar con esta y luego el resultado se va a combinar con esto otro. La de pa' acá, pa' luego. Lo puedo equipar en sitios. ¿Qué estoy haciendo dejando las cosas desequipadas? Y te digo más. Si te equipo aquí y te sigues combinando, sí. Pues seamos un poquito más eficientes, ¿no? Vale. Me compro las cosas para no equiparme, las cosas mías. Está en oferta y te digo más. ¿Tú qué hacías aquí guardado? ¿Puedo ponerte en algún sitio? No, ya he gastado todos mis huecos. Vale. ¿Qué es esto? Un collar que me aumenta el daño crítico por cada suerte que tenga. No tengo muchísima suerte, pero tengo el cerdito. Y lo bueno es que ocupa poco espacio. Pero no tengo hueco al lado de las armas. Técnicamente podría tener hueco al lado de las armas. Te puedo reservar. Ahora. ¿Comprar otro arma a estas alturas? Creo que no va a ser la respuesta. Aunque tiene 0,5 solo de uso de estamina, pero no tengo tanta, tanta... Tendré más estamina, pero no tengo tanta, tanta estamina. Usamos suerte para ganar 2 de daño. Y si fallamos, ganamos 3 de suerte. Esto es para si vas a suerte. Si vas mucho a suerte, esta espada es buena, pero no voy a ir a suerte, yo creo. Nos cura ceguera y nos cura. Cada 3 segundos. Aparte, si usamos maná que algo tenemos... No mucho, pero algo... Me vuelve invulnerable. Me vuelve invulnerable. ¿Una vez? Pues... No te voy a decir yo que no, ¿sabes? Mira, estoy comprando ahora huecos de más. Pero me van a hacer falta. Así que tírale. Una poción al cinturón. ¿Esto qué es? ¿Es una poción? ¿Está en el cinturón? Pero creo que necesito dos pociones para que esto afecte, ¿no? Porque tiene que ocurrir al lado de otra poción. Para que cumpla el efecto de las dos a la vez. Oye, ¿qué... Steel Goober... Guantes vampíricos... Muchas movidas. Sin embargo, no te ha valido de nada. Porque las artes... No me he dado cuenta que estoy a 9 victorias ya. Fantasticulo, de verdad. ¡Uh! Más piedras. Y se están combinando las piedras y mira, se van a recombinar después. Fantástico, que ni he hecho aposta. Tú ponte ahí también. ¿Y tú qué haces? En la armadura me aumenta la curación. Y en las armas... ¡Robo de vida! Me gusta eso. Tú puedes quedarte aquí un segundito. Porque quiero que eso se combine. Esta es... Muy buena gema. Pongamos esto aquí... Y esto aquí. Y estas dos por ahora se quedan aquí. Bueno, no puedo hacer nada con ellas tampoco en este momento. No tengo tantas armas. Aunque, bueno, tú... A ti te puedo vender. Es que no sé si me has convencido, ¿sabes? Vamos por saco. Es que quiero esto. Y esto me lo estoy pensando todavía. No tengo... Sí tengo espacio al lado de las armas. Eso ahí va a estar bien. Y además tiene una ranura. La verde... Cuando me atacan les hago veneno. Ah, no. No tiene ranura, perdón. Lo estaba flipando. Pensaba de tener una ranura. Vale. Tú no me haces mucha falta, aunque eres barato. Pero es que quiero... A ver si puedo reservar alguna cosita interesante. Esta armadura ocupa todos los espacios del mundo. Ganamos... 55 de armadura y regeneración por cada objeto sagrado. ¿Qué es un objeto sagrado? De lo que tengo... La sartén. Creo que eso es todo. Así que tampoco... Nada se combina, ¿verdad? Lo estoy haciendo mal de alguna forma, seguro. Ah, bueno. La espada definitivamente no es la de Claude. Es mentira. Es una espada... Demasiado grande. Uno de estamina por segundo. Mientras tienes al menos 8 en power, que no lo he visto en ningún otro objeto por ahora. Se aumenta el daño de arma por uno. Cada nivel de esos, vamos. Cada stack. Eh. Oye, una cosa que me acabo de dar cuenta. En la mochila también tiene un efecto pasivo y no lo estaba aprovechando los objetos esos. Esto nos sirve para curarnos. Nah. Vamos a empezar. Quiero ahorrar un poco para la siguiente ronda, que voy a ganar 14 más. La espada cruzada. Estamos perdidos y... Oh, Dios. Tiene un dragón. ¿Quién va ganando? Tírale. Sin duda. Uh. No por tanto, pero oye. Si no, me ha partido la boca. Una vida y nueve... Y nueve victorias. Esto ya lo he vivido. Uh. 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 Más piedras. A buenas horas. ¿Me podrás servir para algo? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde te has combinado? Prioridades. Prioridades. Los rosas estos se pueden combinar eventualmente. Y pon esto por ahí por poner algo. ¿Cómo podemos salir del paso? Eh. Esto se combina. Hace un montón que no me sale nada que se combine con otras cosas. ¿Y el veneno se combina? Con la daga. Tiene sentido. Necesito combinar cosas. No sé qué hace la poción. Ah, pero eso es el efecto. Es el efecto. El efecto de la estrella es el efecto realmente de lo de atrás. Vale. Vale. Un momento. Podemos cambiar algo de sitio para a lo mejor poder utilizar esto. Los guantes también se combinan con otra cosa. Pero no veo el que... Espera. Con la espada. Interesante. Ahí la espada está en mal sitio ahora entonces. Mueve las gemas y el escudo. No, no. Voy a tener que hacer una reorganización bastante grande creo. Mira, estoy... Me juego mucho ahora. Tú te vas a venir porque te puedes combinar luego. Aunque luego no va a existir porque esta es la última ronda. Pero da igual. ¿Qué haces? Las cosas que están a su lado ocurren más rápido. Pues eso es bueno. ¿Cómo? Técnicamente podría mover las pociones de sitio fácil. A ver. Segundo. Estamos en el borde. Me lo imaginaba. ¿Hay alguna forma de mover todo a la vez? Porque quiero dejar hueco a la... Quiero mover todo un poco a la izquierda. ¿Eso se puede? ¿Hay algún botón misterioso? Botón cuarto. Botón quinto del ratón. W. ¡Ah! Las flechas. Vale. Genial. Es que necesito hacer un pequeño reajuste. Esto tiene que ir así, sin duda. Y esto aquí también, sin duda. Ahora. Necesito un hueco aquí. Vosotros fuera. Vosotros dentro. La daga la puedo poner así para que siga estando al lado de las cosas que tenía que estar al lado. La espada la puedo poner al lado de los guantes, pero esto lo puedo poner tumbado, que se puede fácilmente. Lo único es que prefiero que interactúe con la otra poción, eso sí. Y esto aquí. Y digamos que esto aquí, aunque solamente afecte a una cosa. ¿Se podría organizar mejor? Seguramente. Hay demasiadas cosas ya como para seguir teniendo todo en cuenta, más que seguro. Esto va a ser mi build final y al final nunca veré en qué se combinan los guantes. Lástima y las gemas. Tampoco las podré ver a tiempo que se combinen. Ni la poción con el veneno. Qué lástima. Tres recetas que me voy a perder. Qué pocas cosas se combinan. Un momento. ¡Ah! Hay gente con distintas recetas. Tócate. ¿Qué cosas? Mira qué bien. Pues nada, más rejuegos. Y esto, por cierto, es solamente una demo. Es la versión 0,5 no sé cuántos. Esto lo van actualizando. Y ahora mismo está en Steam, que a lo mejor lo tenía que haber dicho para empezar, pero se me ha olvidado. Está gratis en Steam. Es la demo. Cuando salga el juego seguramente cueste. Es lo que tiene. Un segundo. ¿El veneno se combina con otra cosa? No. Es un efecto del propio veneno. Vale. Mira, no sé lo que va a ocurrir. ¿Puedo poner alguna gema más en algún sitio? No. Tírale. El cerdo no está haciendo ahora nada. Está dándome suerte que sirve para hacer crítico o algo así. Algún objeto a lo mejor utiliza suerte. No, no lo sé. No sé. Yo lo único que sé es que le estoy partiendo la boca. Mira, esto es lo que hubiera ocurrido con el veneno y la daga. Pero te estoy partiendo la boca y eso es bueno. Y todo gracias a la sartén. Ya lo sabía yo. Guay. Vale. No, para ser demo tiene un montón de cosas el juego. La verdad es que está bastante curioso. Mola. Me gusta lo de que se combinen las armas. Es un detallico. Vale. Has ganado la ronda. Puedes coger la victoria o intentar sobrevivir 18 rondas. No. Ah, solamente tengo que sobrevivir 4 rondas más. Y me recuperan uno de vida. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. En otro día. Este juego a lo mejor en algún rato de estos muertos que tenga lo voy a volver a jugar. Porque la verdad es que es adictivo. Aunque seguramente juegue mucho fuera de cámara. Así que por lo menos las combinaciones ya me las sabré. Y a lo mejor no le doy tantas tonterías. Pero nada. Es una tontería si tenemos a Excalibur. Así que... Acepto la victoria. Regaña dientes. Por favor. Dame mis puntitos. Con una vida no me la juego. Pero es una mecánica interesante. Oye, pues si tienes 5 o 4 vidas, pues tírale para adelante. ¿Sabes? Algo más te darán. Gracias por jugar. Podéis en Steam... Darle a... No es me gusta. Darle a lo de poner la lista de deseados. Que la verdad es que lo pondré porque... Ya tiene bastantes cositas el juego y no ha salido aún. Mola. Es el típico ciclo este del Superautopest. De a una más, una más. A ver qué más se puede hacer. Cambiar de clase. Ah, mira. Estas empiezan con una daga. Uf. Para empezar no es un arma muy potente. ¿Pero qué hace la seta? Comida que también... Cuanta más comida tengas cerca es mejor. Es como la banana, pero ocupa menos. Literal. Pero hace veneno. No me cura. Hace veneno. Ah. Y seguramente se conviene con otras miles de cosas. Uh. Más clases. Más clases. Más clases. Uh. Cuatro clases planeadas, por lo menos. En la versión final. Interesante. Hechicera típica y seguramente warrior. Guerrero. Y seguramente empiezas con la espada rasgada esa directamente. Interesante. Mira. Y también tiene modo ranked y eso. Como un TFT. Bueno, sí. Como todos los juegos estos de peleas automáticos. Cada uno tiene sus propias mecánicas. Obviamente. Pero vamos. Un poco, ya digo. El que más se asemeja en mi opinión es Super Auto Pets. Y el juego este que digo Backpack Hero. Que no lo llegué a jugar. Pero es la mecánica de tienes una bolsa. Vas añadiendole partes a la bolsa. Y según como coloque las cosas en la bolsa. Pasan unas cosas u otras. Juegos aditivos para echarles un momentico. Y ahora mismo está la demo para probar gratis. Y tiene todo eso que habéis visto. Y además puedes ponerte trajecitos. No digas. Uh. Fantástico. 10 de 10. Podemos ir de gala. Bueno, no mucho de gala. Esos pantalones están destrozados. Pero, pero sí. No sé por qué somos el arquero. Y no utilizamos arco nunca jamás. Pero vale. Se acabó. Nos vemos otro día con más cositas. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.